Almuerzo de Negocios Almuerzo de Negocios presenta Una portada de negocios Bien, aquí estamos de regreso en este Almuerzo de Negocios, doce y cuatro minutos del mediodía de este martes, catorce Ay, Rafelito catorce de mayo y hay gente que desde esta tarde ya la depositan y salen de una vez a comprar Catorce y veintiocho Sí, hay nóminas que están automáticas y entonces desde la tarde ¡Tan! Mira, vamos a agradecer a Capcana Vive Capcana, Ciudad Destino Ya lo sé Ya lo sé, se van a ir para Capcana y me van a dejar, no son buenos Está bien, pero nada ¿Alguien tiene que trabajar? Esa es la vida, Rafel Esa es la vida, esa es la vida Te mandaremos fotos Yo disfruto, yo disfruto con la foto ajena Sí Rafael Habíamos hablado bastante de este tema Pero yo ahora estoy como confundido ¿Como Fernandito Villano o nada? Estoy como el Mayismo Confundido Porque el día de hoy A través de las redes sociales Yo no sé si decir la cadena Porque ya no es una cadena Palacio del Cine Era un solo cine Anuncia Que cerró el único cine Que estaba abierto de ellos Que es el de San Bill Salían o sea del negocio Pero ¿Por qué digo que estoy confundido? Estoy confundido Porque se supone Que ellos habían vendido Ese cine Lo habían vendido A otra compañía Entonces ahora yo estoy confundido Entonces dice Queremos ofrecerte Una mejor experiencia Para nuestro cine De tu San Bill Deo Que es la cuenta De Instagram San Bill Por ello A partir de hoy Estaremos temporalmente cerrados Por remodelación Entonces ahora yo estoy confundido Ahora yo no sé Si lo que ellos vendieron En la transacción Que salió En todos los medios de comunicación En que nosotros aquí lo hablamos Yo dije La gente me dijo No, que le vendieron todos los cines ¿Cuáles son todos los cines? Si nada más le quedaba uno Ahora estoy confundido Ahora yo Ahora yo no sé Si lo que vendió Palacio del Cine Fueron los otros cines Y se quedaron con este solo Y entonces ahora El único cine Que estaba abierto De Palacio del Cine Ahora ya definitivamente Está cerrado Entonces Lo más difícil que hay En la bolita del mundo Rafael Después que tu negocio Está cerrado Volverlo a abrir Sí Me parece que contractualmente Ellos tenían hasta una fecha Que era La que están entregando A estos días Es lo que puedo traducir De la información Y ahora Están entregando Nada Están remodelando Porque si tú vendiste ¿Qué tú haces? Tú le entregas la llave Tenga Bye bye Te fuiste Ya No tengo nada que ver Con ese sitio Si tú lo quieres remodelar Remodelalo tú Pero si yo Lo voy a remodelar Eso me genera La 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 especulación En mi cabeza De que A lo mejor no lo vendo Porque lo voy a remodelar Y si lo voy a remodelar ¿Para qué lo voy a vender? El quien remodela Normalmente Es quien compra No quien vende Sí Está extraño Está extrañísimo Yo Yo puedo sugerir ahí Que Se va a remodelar Para entregarle Al dueño O dentro de un convenio Se dijo La remodelación Va por mi parte En fin O sea Está un poco confusa La La nota de prensa Quizás Habrá que hacer Una investigación Más profunda Pero el caso Que me queda claro Es que El Palacio del Cine Ya estará Dejando de existir En 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 los próximos meses O en las próximas semanas Eso Eso es Ellos están saliendo del negocio Porque es que no tiene sentido Tener un solo cine Pero y entonces ¿Cuál es el sentido De tú poner Un mensaje Diciendo Que tú vas a remodelar Para brindar un mejor servicio Cuando probablemente Ya la gente Se había hecho de la idea De que el Palacio del Cine No iba a existir Notas de Notas de Prensa Que son confusas Pero para aquí Notas de prensa extrañas Porque lo que genera Es confusión El caso es que Estaremos aquí Para en las próximas semanas En los próximos meses Ver la 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 conclusión De todo esto Lo que si se da es Que un solo player Va a estar Va a estar dominando Toda la parte de cine De República Dominicana Como dijimos En un comentario anterior No culpa de ellos Sino culpa Del mercado Per se Que así lo plantea Claro Entonces Eso es lo que vamos a Estar esperando Las próximas semanas Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!